Pero bueno, volviendo a este Pain Challenge. Sigue... Smoke twerking. Ok. ¿Dónde con smoke? ¿Por qué traen... traen ganas de smoke? Día de hoy, pero bueno, a ver este... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, Crayola. Ok, vamos a hacer a Smoke haciendo todo aquí. Entonces vamos a hacer la boca de Smoke porque tiene que andar viendo a todos con... Es que esta nariz, esta nariz está horrible, pero bueno. Esta es su nariz. Los labios. Los ojitos. ¿Qué es ese ojo? Ese ojo está horrible. Algo así. Pero bueno, este... Vamos a ponerlo... Hacerlo más... Más chiquito. Oí sea demasiado grande. Ok. Creo que... Creo que está bien así. Lo hago así. Lo hago así. Ah, no. También tiene una... Tiene una barba. No. Estoy... Estoy mal. Esa es la barba. Tachín. Tachín. Ahí está. Bueno, si se va a hacer este dibujo, tiene demasiada calidad. También tiene como que... Una corona rara. Ah, no. Está lloviendo. Espero que no se vaya la luz. Si se lava la luz, voy a tener que volver a empezar. Ok. Hacemos su cabecita. Y luego su... Papada y... Y aquí va a estar sus brazos. Voy a decir, Sebas, ¿qué es esto? Y es lo que pidieron. ¿Qué estoy dibujando? A ver, no. Quiero hacer que esto se vea gracioso. A ver, vamos a dejar sus pies aquí. Así. Luego acaba de estar su pompa. Y así sabes qué demonios estás haciendo de ahí. No tengo idea yo. No, se me hace que esto lo hice mal. Todo está mal. Todo está mal. Bueno, no, no está mal. Supongo que esto está demasiado gigante. Está demasiado gordo Smoke. Ok. Creo que ese es el tamaño ideal. Creo. No sé. No sé cómo hacen la pose esa horrible de twerking. Eso lo pasó a Rod Zetknife. Ryu también pasó de moda. No, Ryu nunca pasó de moda porque Ryu... Ryu es tan genérico que no puede pasar de moda. Pero igual cae mal. Ok, ya vi cuál es el problema de este dibujo. El problema de este dibujo es que no sé dónde está su... Su columna vertebral. Porque ni siquiera pensé en la pose. Nada más dije que voy a hacer la cara de Smoke y luego lo voy a voltear. No, no sé. Lo hice sin pensar. Todo eso está mal. A ver. Vamos a arreglar eso. Esa mano creo que... Creo que está bien. No, de hecho creo que está mal. O podría estar bien. Bien. Ok. Bueno, vamos a decir que... Su espalda está así. Y acaba su bomba. Entonces si su espalda está así... Aquí debe tener... Su brazo. Su otro brazo debe de estar así. Porque... ¡Oh! No, esperen. Ese no es un brazo. Pero le voy a meter esfuerzo a este dibujo o no. Vamos a meterle poquito esfuerzo. O sea, como que... Como que tenga sentido. Pero no tanto sentido. Dios, no soy... No soy Bob Ross. Nunca seré Bob Ross. Ok, bueno. Ahí está eso. Y vamos a seguir con... Con su lonja. Entonces aquí va a estar su... Sus man boobs. Sus moves. Y su panza de embarazada. Y su pompa. Y eso es horrible. Me sobró. Ahorita me van a banear. Van a llegar la... La policía de Twitch. Decir alto. Eso es demasiado obsceno. Eso no va con nuestras... Nuestras Twitch creencias. Esto se ve tan horrible. Que horror. Vamos a ponerle aquí un... Un ombligo. Nada más porque me dan risa esos ombligos. Ok. Aquí va a estar la pierna. Y... Su pie. Y aquí... De alguna... No. De alguna manera tiene que conectar a su... ¿Qué estoy haciendo? A ver. Tengo que tener un pie plantado. Ahí está. Lo que el chamorro. Aquí está la rodilla. Y la rodilla conecta con... Lo que sea esto. Ahí está. Aquí está su otro pie. Que no me importa. No. De hecho el otro pie debería ir de atrás. Ok. Creo que ahí está bien. Esto es horrible. Esto es culpa de Rackyox. Si he pedido esto a Rackyox. Ni me acuerdo si anuncié a quien... ¿Qué pidió esto? Este... ¿Quién pidió esto? Sí, no sé. Sí, Rackyox. Rackyox lo pidió. Rackyox pidió esto. Bueno, ahí está. No quieren que lo coloree. Además de que ni tiene caso que lo coloree. Porque Smog es todo dorado. Así que... Así se va a quedar. Nada más porque me da flojera. Nada más vamos a corregir... Vamos a corregir esto. No sé qué más detalles le podríamos agregar. Así está bien. Así está bien. Así que vamos a terminar con esto. Vamos a... La caligrafía. Parte más difícil del stream. Nadie sabe cómo escribir. La letra cursiva. Es un arte perdido. A ver si me... Ok. Me... Oh. Ya me queda más o menos bien. Así... Así... En... Haciendo... Twer... King... Ahí está. Ah no. Saben que me faltó... Faltó este... Faltaron las líneas de acción. Bueno no las líneas de acción. Las líneas de... Que muestran movimiento. Casi para que parezca que está... Ah no. Eso parece una estría. No saben que así lo voy a dejar. Algo así. Ahí está. Perfecto. Vamos a grabarlo. Esto está horrible. Ah bueno. Siguiente.